Te voy a mostrar 4 camionetas SUV que por lo general son muy mal vendidas Poca cantidad de aceptación a nivel América Latina Bien, algunas se pueden vender muy bien en tu país La gran mayoría de los demás países no se venden tan bien No han tenido tan buena aceptación Y pues no son marcas o modelos que le gusten mucho a la gente Pero a pesar de eso son modelos que tienen muy buenas prestaciones mecánicas Muy buenas prestaciones técnicas Y que creo yo que tal vez podría gustarle a más personas La primera de ellas es la Subaru Forester Que para mí es una camioneta brutal Yo sé, tengo muchas referencias de gente que ha ido a México Y simplemente no conocen lo que es Subaru No conocen lo que es la Forester La Subaru Forester es una camioneta muy representativa de esta marca japonesa Que es realmente muy, muy buena en términos de mecánica e ingeniería Con solamente decirte que todos sus modelos Desde el más baratito tiene tracción integral Tiene un motor Boxer que es muy especial Que tiene los cilindros opuestos Que eso hace que tenga un diferente tipo de movimiento Diferente tipo de vibración El motor Boxer es muy distinto a un motor regular Que te puedes encontrar de afuera Ya sea longitudinal o transversal Además de ello tiene 5 estrellas de seguridad Como todos los modelos de Subaru Todos los modelos de Subaru son autos en excelencia En seguridad Y la Subaru Forester Tanto de antigua generación como de nueva generación No es la excepción Es un vehículo costoso Yo sé, es un vehículo costoso Pero dado la cantidad de beneficios que te da en comparación a la gran cantidad de otras marcas Inclusive japonesas que hay afuera Considero que la Subaru Forester es una camioneta genial Es una SUV Muy capaz de hacerte viajar por donde tú quieras Muy, muy capaz de no solamente hacerte viajar Sino también hacerte ahorrar combustible en toda la ciudad Y andar con mucho estilo y con seguridad Y sobre todo ahora que tiene un interior renovado Con ya la tecnología suficiente para considerarse un vehículo Y una marca que en general está a la orden del día Con la tecnología del cine interior Considero que la Subaru Forester está genial De si no la conoces Conócela Busca en internet Y estoy seguro que vas a encontrar un concesionario oficial cerca de tu país Porque para mí la Subaru Forester es de lo mejor que existe Muy buena claridad con respecto al suelo La mecánica espléndida como te mencioné hace un momento Es una marca y es un vehículo que para mí tiene mucha representación No en los lugares donde no se vende Sino en los lugares donde sí se vende Pues es una marca que siempre está pujando Que no debe sacar nuevos productos Tanto de ingeniería como de tecnología Sus modelos se desarrollan y avanzan durísimo Pero durísimo Si tú supieras antes la Subaru Forester venía muy básica Ahora viene muy bien equipada Y por un precio bastante parecido a lo que ofrecían antes Pero siempre, pero siempre Subaru Forester siempre es comprada por personas que buscan sobre todo Mecánica, duradera, resistente y compleja Una mecánica distinta a la demás Una mecánica que es especial Si tú pruebas un Subaru y conoces a profundidad Qué es lo que ofrece tanto en su motor, en su ingeniería y en su diseño Sabrás que es muy distinto a cualquier otra marca que alguna vez hayas conocido Otra auto también que es lindísimo, buenísimo y se vende muy poco es la Mitsubishi Outlander Y esta es su nueva versión Créeme que no he visto ni una, pero ni una vendida en mi país Ni una en reviews oficiales de este lado del mundo Me parece que prácticamente nada Esta es su generación pasada que tal vez puedas identificar un poquito más Fue un vehículo bastante poco comercializado Bastante mezquinamente vendido Es un vehículo increíble Japonesa 100% con este nuevo diseño Que si bien es un poco confuso Estoy seguro que si la conoces de cerca y la ves constantemente Cada vez llegues a darle cariño La Mitsubishi Outlander es un vehículo para 3 filas de asientos Tanto nueva como antigua generación Un vehículo que tiene tracción delantera o tracción interal Dependiendo de tus necesidades y tus gustos Lens delanteros y traseros También dependiendo de la cantidad de equipamiento que le pongas Es un vehículo que desde sus versiones más básicas Tiene todo lo que puede necesitar Aire acondicionado, eléctrico, ventanillas eléctricas Seguridad a tope, 5 estrellas de seguridad en todas sus versiones Es decir, desde sus versiones más básicas Vas a encontrar un auto muy genial, muy bueno y muy generoso Y es por esto que a mi me gusta tanto Porque siempre la Mitsubishi Outlander ha sido un vehículo generoso Que entrega muchas cosas y muchos beneficios O al dinero pues que muchas veces otros vehículos y otras marcas Te quitarían sin ni siquiera ofrecerte algo bueno Aquí puedes encontrar 5 estrellas de seguridad Buena mecánica, duradera, resistente Y para mi un auto bellísimo Muy muy bonito Y lamentablemente pues la gente simplemente le gusta ignorar bastante Es un vehículo que la gente siempre deja de lado Y se compra marcas más tradicionales O inclusive le dan oportunidades a marcas Que ni siquiera dan buena confianza Buena durabilidad y buena resistencia En comparación y a diferencia de comparación a Mitsubishi Outlander Que a mi me parece de las mejores que hay afuera De que tienes un Mitsubishi Outlander de 10, 15 años Y siguen andando felices de la vida con su camioneta de trasfilas Otro auto que aunque parezca la misma que la Mitsubishi Outlander No lo es Esta se llama la Mitsubishi Eclipse Cross Que en su momento levantó mucho polvo, mucho ruido Y fue una camioneta duramente criticada Por haberse dado de vuelta el nombre Mitsubishi Eclipse Y ponerla sobre una camioneta citadina de tracción delantera Pues la gente a esto le pareció inconcebible Un insulto, una falta de respeto Pues se pasó todo eso Ya se calmaron las aguas Ya se cayó todo el polvo Simplemente que mirar hacia adelante muchachos Y ahora vemos que tenemos una camionetita muy bonita Con buenos diseños Con buenos proyectos Con buena tecnología Y a Leda Y a tracción delantera O tracción integral Dependiendo de tus gustos Pero siempre tienes que saber que existen aquí las opciones y las versiones Motores resistentes Que solamente una marca como Mitsubishi 100% japonesa te puede ofrecer Y si bien tal vez en cierto momento Mitsubishi tiene algunos declives Algunos problemas por ahí Se vienen arreglando Se vienen solucionando Y gracias a la tecnología Al diseño Y al trabajo duro Aquí vemos pues como es que Mitsubishi Sigue para adelante Sigue mirando Y sigue pues creciendo A mi me parece super chévere Y más de una persona me ha preguntado Por esta camioneta He visto en la calle Inclusive muchos le toman foto Y me la mandan por Instagram Que es acn-oficial Y pues me dicen Oye Franco ¿Qué es esto? ¿Qué es esta camioneta? Pues muchacho Mi crack Es una Mitsubishi Eclipse Cross Una de las autos que más fue odiado en el mundo Hace unos años Y ahora pues Me estás mandando una fotografía Eso significa que los odios Te van para atrás Los odios que hagan en el pasado Y simplemente queda el aprecio Por el esfuerzo de las marcas Por la belleza Por el diseño Y por la ingeniería De los vehículos Que sin duda alguna Mitsubishi Eclipse Cross Es de los mejores que puedes encontrar Vehículo bien balanceado Bien armado Bien hecho Repito En sus versiones más básicas Tracción delantera Y en sus mejores versiones Tracción integral Así que para mi Está bien hecho Bien duradero Bien resistente Y muy pero muy bonito Realmente Que bonito auto que es Como último vehículo SUV Esta vez 100% citadino Es el Volkswagen Nibus Que lo veo muy poco Es una lástima Porque es muy bonito Me parece incluir un motor 1000 centímetros cúbicos Tuvo cargado O 1200 Corríjame si me equivoco Aquí en la caja de comentarios Estamos todos para aprender Y pues corregirnos Un vehículo que si bien No es tan grande Como los anteriormente mencionados Muy bueno Muy resistente Y tiene pues Es muy chévere Tiene el motor TSI Que mucha gente estaba buscando Pues aquí en la Nibus La tiene Sin pagar muchísimo dinero Sin pagar muchos sobrecostos Le delantero y trasero Para todo el mundo El que lo quiera Con buenas versiones Muy muy buen diseño Y armativo sobre todo Es noto que En su sobriedad En su simpleza Y en su elegancia Se vuelve llamativo Es más pequeña Que una Volkswagen T1 Eso sí Es más grande que la T-Cross Y más chévere que la T-Cross No es más chévere que la T1 Pero pues ahí vamos Es una Volkswagen Nibus Con iluminación trasera LED Y esa franja negra Que le da un misterio Muchachos Se ve muy bien Creo que ese logotipo En Nibus Y el 200 TSI Me parece que es un agregado Que le puedes poner En la Volkswagen Que te pongan los logotipos negros Yo le pondría Porque se ve interesante Se ve chévere En esta versión También se ve muy buena Es una versión Bien equipada Pero también la puedes Considerar una versión Un poquito más básica Como esta Que igual se ve bonita Comparten el mismo Cáscaro La misma plataforma La misma ingeniería Y la misma motorización Así que muchachos Si tú estás buscando Una camioneta mediana O inclusive Un poquito más pequeñita La Volkswagen Nibus Podría ser especialmente Una buena opción Porque su economía De combustible Está más que garantizada Porque pues como tiene Un vehículo Mil centímetros cúbicos Todo lo cargado Pues lo que más se espera Aquí es la economía De combustible Y el buen diseño Por favor Síganme en mis redes Y sus áreas oficiales Instagram Facebook Y TikTok Aquí abajo Encontrarás un link Directo Para que me puedas seguir Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!